Hola amigos, hoy vamos a hacer otro día de caminando por el invernadero. Hoy vamos a empezar por las que vamos a mirar las camas de las miniaturas, donde tenemos una gran cantidad de especies y de géneros, donde aquí puede haber una colección en alma del bosque alrededor de mil plantas. Dentro de las plantas miniaturas lo que más tenemos son lepantes. En la naturaleza pueden haber más de 700 especies, nosotros aquí tenemos muchas, no todas, pero sí tenemos una gran colección y de muy buena calidad. Tenemos tres hábitats aquí, la gran mayoría las tenemos colgadas, otras las tenemos en las mesas, porque estas que están colgadas, están casi siempre, todas están sembradas en palito. Las que tenemos en la mesa están sembradas en cáscaras de palito, pero acomodadas de esta forma para que la planta tenga un crecimiento para todas partes infinito. O sea, nunca esta planta va a haber que resembrarla a no ser que se salga de esta laja. Y si se llega a salir de la laja, consigo una laja más grande y amarro esta laja de la nueva. Listo, entonces es una muy buena técnica para no tener que estar resembrando tanto. Y abajo, otra vez tenemos plantas en tronquitos, en palos, con el fin de que estas plantas de pronto necesitan mayor cantidad de sombra. Y aquí tenemos estas planticas donde se ven sus floraciones excepcionales. Casi todas estas pequeñas plantas, este lepante está precioso, casi todas estas pequeñas plantas están acompañadas de musgos. Y yo digo que todos estos lepantes y todas estas miniaturas, si uno cultiva bien musgos, es capaz de cultivar bien estas plantas. Vamos a hacer un recorrido y les voy a mostrar unas que tenemos, que miren distancias de siembra, cómo se mantienen, etc. Aquí tenemos un riego, una nebulización. Este riego lo prendemos todas las mañanas media hora. Todas las mañanas. ¿Por qué? Porque todas estas plantas son pleurotalidinas, que no tienen bulbos. Entonces, necesitan tener agua todos los días para que se mantengan florecidas y las flores abiertas. Estos lepantes y estas miniaturas, cuando tienen falta de agua, normalmente se les caen las hojas, se les caen las florecitas. Entonces, es una buena manera de saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces, por esa razón, aquí tenemos una muestra. Hoy, en este momento, es mediodía, una de la tarde, en pleno calor, está haciendo mucha temperatura. Estamos alrededor de 28 grados y vamos a 27, 28 grados. Y vamos a empezar, les voy a mostrar unas partes de la colección. Aquí, ya les quiero mostrar este lepantes. Este lepantes es una belleza. Mire, que en sus hojas tiene las flores y están hasta ahora muy abiertas las flores, de muy buena calidad. Aquí estamos viendo las flores abiertas, sensacionales. Mire, aquí las estamos viendo perfectas. Tenemos brotes nuevos en crecimiento. Quiere decir que una planta que está absolutamente feliz. Y lo más importante que tenemos que hacer en estos lepantes es nunca permitir que en el centro de la planta, en el rizoma, se nos llene de musgo. Aquí tenemos otra plorotalidina, que es esta planta, que es una belleza. Hay que quitarle las hojitas que estén secas. Esto es lo que tenemos que hacer, visitas permanentes, quitándolo que ya esté seco. Pero vean qué belleza de tricetela, parece un zancudo. Vean qué belleza. ¿Listo? Vamos a irnos, vamos caminando. Este es, vean qué belleza. Aquí, miren qué espectáculo de lepantes catleri. Mire qué espectáculo. Las formas que mi Dios hizo de las plantas y es una vaina sensacional. ¿Qué es lo que tengo que cuidar de estos lepantes? Uno, que no tengamos mucho musgo aquí dentro del rizoma. Y dos, que no tengamos varas secas porque ya no floreció más. Todas estas floraciones son sucesivas. Esta otra belleza. Este es otro lepantes martae. Entonces aquí, ya por ejemplo, hay que quitar estas, ya estas flores, ya estas varitas de fildé, ya no van a abrir más. Y listo. Normalmente, los lepantes florecen por las hojas y florecen seguido. Entonces, no, realmente no se pueden quitar esas hojas porque ahí van a seguir floreciendo. Vean esta belleza. Este no sé qué es. Es una pleurotalidínea, pero no sé la especie. Y miren la floración que tenemos aquí tan espectacular. Y lo dicho, el que en su casa tenga musgos, me parece que es capaz de sembrar miniaturas, de mantenerlas. Miren, este es un platistele, donde tenemos floraciones sucesivas y miren la cantidad de inflorescencias que hay en la planta, en toda ella. Este es un espectáculo. Miren qué lindo esta planta. Miren qué lindo. Este es otro lepante, caprimulgos. Miren estas coquitas como jarroncitos colgando una belleza. Y adentro se ven los pétalos, los pétalos verdes. Aquí vamos a hacer un recorrido. Yo quiero hacerlo exhaustivo para que ustedes miren qué belleza la colección de estos lepantes que uno pueda llegar a tener. En Europa, les cuento que la gran mayoría de los coleccionistas tienen este tipo de plantas. Porque no tienen casi espacio. Entonces, en una pared pueden llegar a colocar 100 o 200 plantas de estas en 2 metros cuadrados. Entonces, así tienen sus buenas colecciones. A esta belleza. Yo creo que esto es una más de valia. Tiene pinta de más de valia. Puede que me equivoque. Porque yo de nombre soy muy malito. A mí me gusta sembrar, pero de nombres, Juan Esteban nos puede ayudar más. Pues yo creo que esto es una más de valia. Si no es, me disculpa. Mira esta belleza. Mira este espectáculo de plantica. Mira esta miniatura. Y miren qué belleza de floración. Acompañada siempre de musgo. Ahí hay un musgo esfangum creciendo en la varita. Mira este pleurotalis blanco. Qué espectáculo de pleurotalis. Y este pleurotalis, mire, está en la hoja y mire cómo van creciendo sus raíces y se va esparciendo por la hoja. Este pleurotalis va a tener que ponerle una hoja mucho más grande cuando la planta esté más vieja. Ahora, mire este. Lepantes helgai. Esta planta es la planta que yo puse cuando hicimos el libro de Entre Flores Orquídeas. Para ver mis mejores 100 plantas, esta es la planta de la portada, que se ganó alguna vez en Orquídeas, Flores y Artesanías la mejor miniatura de la exposición. Y se lo ganó esa vez con 5 flores. Y mire cómo lo tenemos ahorita de bien exhibido. Es una belleza. Listo. Mire este otro Lepantes. Mire, Andinia, mire cómo florece en Candonga por todas sus hojas. Aquí tenemos una semilla que se la voy a quitar porque no me gusta que hayan semillas en mis Orquídeas. Porque si hay semilla, la semilla inhibe la floración, las otras floraciones, porque ya la planta está preñada. Aquí tenemos otro Ribes. Mire qué espectáculo, muy parecido al otro. Pero estas son de canequitas mucho más grandes. Muy bonito. Aquí abajo, aquí abajo, les quiero mostrar, quiero que muestres Isabel, el orden en que tenemos y las distancias de siembra de cada planta. Mire qué belleza este Lepantes subotai. Mire qué lindas flores. Estamos a 28 grados centígrados, estamos a las 12 del día y mire las flores, la planta como está bonita. Aquí tenemos otro Lepantes que yo había visto ahorita, que estaba muy bonito. Mire que se los mostraré ahorita. Las lonjas, la disposición de la planta, la formación de la planta, el vigor de la planta. Se nota que están felices en su hábitat. Vamos. Aquí tengo otra planta que se llama Ophidium. Es muy parecido a Sotrophium. Ophidium es unas flores que no abren, pero mire cómo se va llenando el musgo, va dominando la planta. Entonces, esa es la tarea permanente que tenemos que hacer en estas miniaturas, es no dejar. Es muy buena la carne, pero tanta la griera. Nunca dejar que el musgo invada. Hace parte del ecosistema de la planta, pero no es que puede llegar a invadir, porque, ¿qué pasa si tiene demasiado musgo? Va a quitarle luz a la planta y entonces no va a producir casi o se puede podrir fácilmente. Entonces, esto es las tareas permanentes, que es lo que tenemos que hacer. Es ir quitando estos musgos. Eso no es del todo, porque estamos haciendo una poda de musgos. Mire, todo esto se bota. Y esto sirve para otras plantas. Yo la boto aquí en mi bolsillo. Y ahí ya quedó mucho mejor. Este ya habíamos visto, pero obviamente hay otros colores y otras formas. Mire, es el hábitat de crecimiento de este. Y mire cómo está la planta totalmente florecida. Vean esta belleza de lepantes pequeñito, con anaranjado. Mire la belleza de cantidad de flores que tiene. Y miren la cantidad de keikis. Aquí tenemos keikis, como planticas que nacen en la misma hoja. Aquí tenemos otro keiki, veanlos, aquí están. Para ir resembrando en otra parte. Seguimos, sigamos por acá. Mire esto que está abriendo ahorita. Está apenas empezando a abrir. Mire cómo se están preparando para esta nueva floración. Esta planta es un pleurotalis. Mire cómo está de bonito. Obviamente le quitamos las flores, las hojas viejas. Aquí hay una hoja con cercóspora. Vamos a quitársela. Ya se las muestro. Esto es cercóspora en este pleurotalis. Ya la planta que quedó absolutamente limpia. Estas son las visitas que debemos hacer semanales al cultivo. Listo. Aquí tenemos, mire este pleurotalis. Este pleurotalis es un pleurotalis muy raro. Parece ser que es nueva especie. Vean qué bonita planta. Con una hoja totalmente acorazonada. De muy buena calidad. Aquí obviamente también se nos está llenando de musgo. Entonces le quitamos un poquito. Para que la planta esté completamente recibiendo la luz que debe recibir. Y no pare de producir brotes nuevos. Que entre más brotes nuevos haga, más flores voy a tener. Esta estaba aquí. Bueno, entonces sigamos. Ay, vea. Yo me voy a devolver. Perdón. Mire qué belleza esto. Mire qué belleza de planta. Este es otro Lepantes. Vamos a pastelear a ver cómo se llama. Este es Lepantes camaleón. Mire qué bonita planta. Muy bien presentada. Como la pueden ver así. Entonces vean, mire donde tenemos unos keikis. Mire cómo nacen los keikis en las ramitas viejas. Entonces ahí tenemos la oportunidad de reproducir y dividir esta planta. Volvamos a ponerla en su sitio. Es muy importante el orden. Es muy importante el orden para que ustedes sepan dónde están sus plantas. Cómo se... Venga, busquemos esta. Mire qué espectáculo de Lepantes. Como en Candonga. Como abre de bonito. Ahí les pongo la mano para que vean el tamaño de sus flores frente a las hojas. Es una planta súper florecedora. Son muy agradecidas. Vamos. A ver yo qué más les puedo... Vea esta belleza. Mire esta belleza. Mire cómo florece por debajo. Esta está en una lonja. Y mire cómo cuelgan sus flores. Mira esta belleza. Esta yo creo que es Nilseni. Lepantes Nilseni. Creo que es. Mire el tamaño de esa flor. El color de esa flor. Mira las hojas como... Con líneas. Mire qué belleza de planta. Mire esto. Ay, aquí tenemos... Sí, mira esta belleza. Cómo están floreciendo bien. Aquí tenemos unas ramitas secas. Simplemente las tiramos hacia abajo. Y como se quiebre de fácil. Aquí esta ramita hay que cortarla. Yo empujo hacia abajo. Y se quiebra fácilmente. Vámonos. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una más de balia. Mire esta más de balia. Cómo está florecida. Que no solamente se pueden sembrar en materia. Mire que esta más de balia aquí. Está excelente. Debemos quitar las florecitas secas. Estas varitas de las flores secas. Las debemos quitar. Y esas son las visitas semanales que tenemos que hacer. Y me encanta que estemos con esta idea. Demostrándoles a ustedes. Cómo. Cuál es el día a día. De lo que tenemos que hacer. En nuestro invernadero. Aquí conversar a las plantas. Que estén progresando bien. Verles su color. Mirar qué enfermedad le están saliendo. Todo. Para poder proceder. Y evitar. De que se nos vuelvan una placa. Y aquí las botamos en la basura. En mi. Esta otra tricetela. ¿Se acuerda que le mostré una como una vispita? Mire esta otra tricetela. De un poquito de flores. Un poquito más pequeñas. Esta se llama. Tricetela. No, no. No está clasificada. Esta otra tricetela colombiana. Del sur de Colombia. Mira esta otra belleza. Aquí estamos viendo este otro espectáculo. De lepantes. Este lepantes. Tampoco está clasificada. Lastimosamente yo para los nombres soy perversamente malito. Bueno, vean este espectáculo. Miren esta oberonia. Miren qué belleza estas flores. Cada racimo está lleno de florecitas. Cada racimo está lleno de florecitas. Es un espectáculo de planta. Miren cómo está de bien presentada. Y hay que quitarle las hojas secas. Y miren cómo está empezando a florecer por todas partes. Y esta yo diría que es la mamá de los pollitos. Es la más bonita que puede haber de las miniaturas. Esto es un espectáculo. Yo diría que a Daniel Ríos puede ser la planta que más le guste. Es una belleza de lepantes. Y miren cómo está de florecido. Sus hojas solas son un espectáculo. Miren este espectáculo donde se ven todas las florecitas rojas en el centro de la hoja. Absolutamente espectacular. Vamos a volverla a guardar. Hay otros lepantes. Hay otros lepantes. Aquí tenemos una restrepia. Una restrepia entre estas. Miren, las tenemos en lajitas. Que muchos de ustedes tienen restrepias. Miren cómo las tenemos en lajita. Y miren cómo están de bien florecidas. Y una composición muy agradable de la planta. Sigamos. Vean. Les voy a mostrar una diquea. Una diquea pequeñita. Y miren dónde están sus flores. Aquí están unas florecitas. Veanlas. Aquí están las flores. Normalmente hay unas diqueas que huelen a chocolate delicioso. Esta no creo que huela, pero es una delicia. Normalmente las diqueas florecen por debajo de la hoja. Aquí tenemos otras dos florecitas. Tiene una, dos, tres. Aquí se ven las flores de la diquea. Esta estaba aquí debajo. Vamos a guardarla de nuevo. Vamos a ver qué les puedo mostrar. Bueno, yo creo que esa es la idea que teníamos era mostrarles cómo es el hábitat y cómo se manejan estas plantas miniaturas en alma del bosque. Y como se dieron cuenta, solamente lo que necesitamos es que haya orden y que haya método. O sea, todas las semanas venir a mirarlas y chequear que todas se encuentren perfectamente. Espero que les haya gustado y espero que nos visiten en alma del bosque. Para que ustedes, si quieren aprender más sobre estas miniaturas, en alma del bosque tenemos una plataforma de escuela online donde ya hicimos un curso de miniaturas y explicamos a saciedad cómo se deben cultivar, cuáles son las plagas, cuáles son las enfermedades, cómo hacemos para reproducirlas, etc. Entonces, espero que les haya gustado y a darle like a todos estos videos que la verdad lo estamos haciendo con una entrega y pasión a ustedes muy grande.